¡Hola amigos! ¿Qué tal? Bueno, pues estoy aquí para realizar un unboxing de AppSound. El nuevo revolucionario método para trabajar en el viento metal, pues nuestro sonido en todos sus aspectos, tesitura, intensidad, proyección, etc. Bien, pues aquí como podéis ver tenemos el AppSound como va presentado en una caja de muy buena calidad en la que nos muestra aquí en la parte trasera unas breves instrucciones de qué es AppSound y qué es lo que podemos conseguir. También podéis ver aquí los distintos TUDELs que podemos disponer. Trompeta, corneta, flixcorno, trompa, trombón, tuba, etc. Y más abajo tenemos aquí el contenido de la caja. Tenemos aquí lo que es la caja de resonancia del AppSound, la tapa, el elemento resistencia, el TUDEL y la bolsa de transporte. Bueno, aquí abajo en la parte inferior podemos ver como nos han marcado el TUDEL en concreto que tenemos en el interior de esta caja. Concretamente este es el de trompeta, tenorhorn o corneta española. Además también nos indican aquí el color de la goma externa, que en este caso será el rojo. Vale, pues vamos a abrirlo. Bien, pues aquí tenemos nuestro AppSound. Como veis viene en un blister de plástico en el cual viene incrustado el AppSound y el TUDEL de manera que en el transporte no sufra ningún tipo de accidente. Aquí como podemos ver tenemos la bolsa para guardarlo y poder transportarlo, que no sufra muchos daños. Y lo que son, pues bueno, unas pequeñas instrucciones. Bien, las instrucciones pues están en varios idiomas, como puede ser español, inglés, alemán y japonés. Tiene aquí unas ilustraciones de, pues bueno, de cómo se monta el AppSound, de cómo se sujeta y de los elementos pues para limpiarlos del desmontaje del mismo. Y aquí también tenemos unos pequeños ejercicios pues para, como ayuda pues para empezar a trabajar con nuestro AppSound. Además, nos indica también aquí los TUDEL y los distintos colores, pues igual que en la caja. Y finalmente, pues, nuestro AppSound. Tenemos lo que es la caja de resonancia, la tapa, el elemento resistencia y el TUDEL. En este caso es el TUDEL número 1, es el que corresponde a la boquilla de trompeta. Bien, lo montamos y ya tenemos listo nuestro AppSound. Ponemos la boquilla y a disfrutar. Bueno, espero que os haya gustado. Nos vemos.